Y como tú trabajas el hecho, obviamente todo el mundo sabe que la calle es peligrosa, que la calle es difícil, no complicada. Tú estuviste dos años preso. Cuando sales de la calle, como tú le dices a tus panas del barrio, que tú sabes que están en mala, o sea, no están haciendo las cosas bien. ¿Qué consejo tú les das a estos panas? O sea, que me miren a mí. El mejor consejo que yo les doy es mírenme. Se puede, papi, todo se puede. Es que tienes que proponértelo. Ese es el mejor consejo que yo les doy. Y ellos cuando me ven, papi, yo soy, en verdad, como yo dije en una canción, yo soy el Ismael Rivera de La Calma. ¿Más él lo era? Pues yo soy ese en Juanamate y en Cataño porque en verdad, en verdad, todo el mundo vio mi crecimiento y todo el mundo vio mi desarrollo. Y dejar decirle a los panas, papi, ya no tengo nada que hablar contigo porque tú me vas a hablar de una cosa y yo te voy a hablar de otra, como que no combina. Si no estás hablando en el mismo canal que yo, si no estás pensando en lo mismo que yo, pues no podemos hablar porque no tenemos de qué hablar. Hablemos de las colaboraciones. Cuando hiciste la colaboración de Bad Bunny y Daddy Yankee, y ahí tú estabas sola, tú no estabas con el dúo que tú tenías antes, que es Pacho y Cirilo. Entonces, ¿qué tan difícil se te hacía buscar colaboraciones? Estamos viendo este disco que se llama All Star Game, Pacho All Star Game, y lo que hay es un cojón de colaboraciones y no son colaboraciones mierda. Estamos hablando de Nicky Jam, estamos hablando de Jay Wheeler, estamos hablando de Raúl Alejandro, estamos hablando de Lunai, estamos hablando de un cojón de los... O sea, lo único que te falta que meter aquí es Adel. Están en ese segundo disco, tranquilo. ¿Cómo? Porque aquí te falta Adel nada más, cabrón, cantar inglés con Adel. Sí, no, es verdad. Aquí hay colaboraciones con el cojón de... Amén. Pero ese apoyo a las colaboraciones, ¿tenías el mismo apoyo antes de la canción de Bad Bunny con Daddy Yankee o vino después de eso? O en qué momento... Porque no te han dicho ninguno, te dijo que no. Es que el género antes era bien distinto. Como los géneros antes vivían los de los paris que hicieron, ¿me entiendes? Todos los paris que hicieron, pues ahí estaban los chavitos. Tuviste uno de los peores contratos, lo tuvo uno de los mejores artistas que hay en género, que fue Don Omar. Entonces, pues, yo que dije, yo dije, papi, siempre desde que empecé con Cirilo, si yo llamaba a un artista, yo siempre me he portado bien con el artista, ¿me entiendes? Nunca he estado confronte con el artista. Siempre sencillo, siempre yo, maricón, siempre yo, siempre yo, natural, ¿me entiendes? Y eso a los artistas les gusta, ¿me entiendes? Por eso llengo uno de los artistas más queridos del género, porque son personas que fueron antes, estuvieron donde... Pero la calle es una escuela, ¿me entiendes? Y tú aprendes. Entonces, tú aprendes o para lo bien o aprendes para lo mal. O voy a aprender lo bien, mezclarlo con lo mal, pero aplicarlo para lo bien. Y siempre va a ser de buen resultado. Y en verdad yo, papi, en verdad yo me encontré yo mismo también como artista, ¿me entiendes? Yo cuando cantaba con el otro dúo, obviamente él cantaba coro, yo lo que hacía es chantear, pues chantear es más fácil. Pero ahora cuando yo empecé a hacer coro, y encontrarme en el estudio un equipo de trabajo que tengo súper, demasiado brutal, Yeti, Jumopauta, Baby Johnny, ¿sabes? Que eso es otra cosa, no dejaba que... Nadie me tocaba el lápiz, escritura, nadie me podía tocar el lápiz, y después yo dije, pero ven acá, si hay artistas como Ricky Martin, como Fulano y tal, que le tocan el lápiz, ellos son los que, ¿sabes? Los cantantes, pero no escribieron, no importa, pero está bien, 50-50, tú escribes y yo canto, y fíjate, nos dividimos los por ciento por ahí para abajo, y me encontré demasiado de bien. Y lo que tú viste de Yankee Bad Bunny, en verdad, siento que no me cambió nada. ¿Sabes? Me cambió mi vida personal. ¿Por qué? Porque el dinero entró de una forma que yo nunca había visto tanto dinero en mi vida, ¿me entiendes? Y... Y... Pues cambia mi vida, cambia mi familia como tal, todo mejora para bien, pero en cuestión de los artistas, siempre tuve una buena relación con los artistas, y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, siempre hay que tener una buena relación, ¿me entiendes? No es mamar, es que la gente se confunde, y cuando uno está chamaquito uno dice, ah, yo no se lo mamo a nadie, pues yo era así también, yo no se lo mamo a nadie, pero papi, por tu llamar ahí y decirle a quien, bro, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Me amor? ¿Comiste? Ah, ¿te hace falta algo esto? Eso son buenas relaciones, comunicaciones, y hay que tenerlas de bien. No es por mamar, ni porque si te caigo bien, te caes bien, papi, y si no te caes bien, yo no sé un billete de 100, ¿entiendes? Normal. Vamos a hablarle de mamar. Ajá. Hablemos de mamar. Vamos a hablar de mamar. Vamos a definir la palabra mamar. ¿Por qué? Porque predomina en mi... Y con un tipo como tú, que eres Ray, que lo primero que me dijiste es cuando estábamos hablando en la oficina. Molu, aquí yo no quiero fantasmeo, cabrón, me preguntas de todo. Y yo te puedo preguntarle eso, te dije que de todo, cabrón. De todo, papi, de todo lo que tú quieras. Así que vamos a hablarle de todo. Claro. Hablemos de mamar. Yo quiero definir la palabra mamar en cuestión de YouTube. Por ejemplo, cuando yo voy para el palabreo, de repente hay un tema que me gusta, yo digo que me gusta, y vienen cuatro mamabichos a decirme que yo estoy mamando. Entonces, ¿qué pasa? Hay temas que realmente no me gustan, yo lo he dicho. Por ejemplo, en el disco Anuel Nuevo, yo dije que este tema me gusta, este tema no me gusta. Y el problema que tengo es que cuando digo que no me gusta, ah, cabrón, pues tú eres un hater. Entonces, a estos cabrones son bien difíciles. Por complacerlo. Entonces, ¿qué es mamar bicho para la calle? Porque yo quiero saber definir, o sea, ah, ahí viene mamón. ¿Qué es mamar? Es que la gente son bien envidiosas. Entonces, como tú dices, si tú estás gordo, estás comiendo mucho. Si estás flaco, tienes sida. Pero cabrón, ¿cómo tú me quieres ver entonces? Tú no tienes que vivir para complacer a nadie, tú tienes que vivir para complacer El cabrón le me dice ahora que rebaje que me veo enfermo. Yo, bueno, cágate en tu madre. Cágate en tu madre, cabrón. Tú quisieras estar así enfermo como yo ahora mismo, ¿me entiendes? Y vivir como vivo yo. Y no hay poder hacer, y poder, mira, mira cómo viste y hacía una, pacho. Mira, yo. No, y te vi con una bufandita y todo, que te pusiste allá afuera una bufanda y dijiste si te gustaron, pues te gustaron. Pero hay gente que por mamar dice, papi, los 15 están cabrones. A lo mejor lo escucharon tres. O sea, que quería que los 15 estén cabrones. No, ojalá y que les gusten los 15. Yo lo hice para que les gusten los 15. Claro. Pero en realidad, tú sabes que son para los gustos los colores. Sí, va a haber dos temas que no te van a gustar. Que no te van a gustar. Y lo más seguro, hay dos temas que te gustan y el resto del disco no. Eso no está mal. Si te gustó uno, aunque sea, pues qué bien que te gustó uno. Ese uno, óyelo, y quémalo pipa abajo, y dame view, y dame chavo a mi casa, a mi familia coma. ¿Me entiendes? Hay cosas que son, si tú haces una relación de amistad con una persona, es amistad, no es mamar. Ahora, mamar, pues como yo te estoy diciendo que tú tienes las tenis sucias, yo te digo, ya lo molo, o sea, están bien blanquitas. Acabón, o sea, mamón, si están todas sucias. Si yo mismo sé que están sucias, ¿cómo tú me decías a mí que están blanquitas? Pues ahí tú los detestas y tú dices, este cabrón es un mamón. Ah, no sea mamón, sea real, normal, papi, porque ¿para qué mamar? No hay que mamárselo a nadie, todo el mundo es igual. Y si aquel lo logro, tú también puedes lograrlo, eso es lo que yo digo en la vida. Lo que aquel dice, si tú te lo propones, porque hay gente que sueña, pero se quedan soñando en la cama. Papi, sueña despierto y ese sueño, búscalo, 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 búscalo. Como me dijo Rastuna, papi, tú le estás dando con el marrón a la pared tantas veces, él tiene que romper, pacho. Si no, se rompe, es imposible. Si le estás dando con el marrón todos los días, boludo. ¡Gracias!